Y continuamos con nuestro programa y cerramos con un broche de oro y de oro y un broche guapísimo, maravilloso, porque sí señores y señoras, agárrense, porque tenemos aquí sentado en nuestro plató al chico más guapo de España, ole, pedazo de chico guapísimo, él es, está aquí con nosotros Pedro Cordero, buenas noches Pedro, buenas noches, bienvenido, muchas gracias, ¿qué se siente a ser el hombre más guapo de España? Bueno, ahora mismo prácticamente estoy como en una nube, casi una película, pero yo sigo siendo el mismo, al final mis raíces son muy humildes y pues nada, muy guay, la gente me habla mucho, pero siempre con los pies en la tierra. Pedro, vaya hojazos que tiene, son dos paros que parece que se han encendido. Tiene unos ojos preciosos, pero guapi vaya, es una maravilla. Pero ¿cómo te da a ti por decir, venía a presentar un concurso de belleza? ¿Qué es lo que te anima a ti a hacer eso? Bueno, pues fíjate que lo mío es curioso, ya que yo empecé, como has dicho tú, desde Cártama, desde mi pueblo. O sea, la organización de René de España también lleva los certámenes a nivel provincial aquí en Málaga y también realizan certámenes en los pueblos. Y pues nada, me hablaron para presentarme en el de Cártama. ¿Me hablaron a ti o...? Sí, me escribió Jesús, que es uno de los... Te miraría por red y diría, este chico... Este y Juan, que son muy amigos de la casa, que están por aquí. Claro, que son ojeadores, son súper ojeadores. Claro, sí, sí. Y pues nada, al final yo no tenía ningún conocimiento sobre este mundo ni nada por el estilo, pero también por un compromiso con un amigo, ya que allí en Cártama los representantes de la feria van con comercios, pues por ahí empecé. Casi por hacer un favor, al final pues mira, mira donde me estoy. Yo te voy a decir una cosa y te voy a poner un poco más nervioso, y es que resulta que este programa sirve de talismán porque por aquí han pasado muchos compañeros tuyos que han quedado Mr. Internacional, Mr. Mundo, Mr. Global en el... Vaya, que se han llevado todos los títulos mundiales y han empezado por aquí. Es decir, que eso también va a ser un talismán para que tú seas uno de los... Por lo menos vas a estar en el top 5. Así que vete a poner nervioso porque vas a estar... ¿Qué preparación necesita un chico como tú para poder llegar a participar en un concurso de esa índole? Bueno, al fin y al cabo, hoy en día se mira muchísimo más allá de un físico, de un rostro, cualquier cosa por el estilo, y sobre todo el saber estar, la educación, eso, valores que tenga la persona, se mide mucho más a veces que incluso el físico. Y bueno, pues eso. ¿En qué te estás preparando ahora? Sí, bueno, ahora ya, sí, físicamente, y gimnasio, dieta, sí, bastante estricto, y sí, un poco de idioma. Yo personalmente practico, o sea, sé inglés, pero siempre ese refuerzo viene muy bien, y sobre todo por aprender un poquito el vocabulario del mundo este, temas certámenes y tal. Pero sí, un poquito de todo, sacrificio, pero ya te digo que va más allá de un físico o un rostro. Pedro, vas a estar desde el 16, ¿no?, hasta el 26 de noviembre, en Tailandia, conviviendo también con otros candidatos, ¿no?, porque también de ahí se aprende, ¿no?, no solo es una competición, como hemos dicho antes, sino también un juego de cooperación con el resto de candidatos. ¿Qué esperas de Tailandia? ¿Qué es vivir una experiencia? ¿Qué es lo que...? Sí, sobre todo eso, al final sé que es una experiencia que he sido una vez en la vida. Tengo la suerte de poder representar a España, o sea, poder representar a un país para mí es todo un orgullo, ¿no?, siendo español. Pero sí, sobre todo eso, la experiencia, el conocer a gente, descubrir mucho mundo. Al final me voy a encontrar, creo que son unos 40 participantes, más o menos, de cada rincón del mundo, o sea que... ¿Has visto alguno de los que van a estar en la competición? Sí, sí, ya por redes los tengo más o menos... ¿Y ya los vais conociendo y eso? Sí, a ver, yo es que mi coronación fue hace un mes, entonces no he hablado mucho con ellos, pero sí, algo por ahí he visto. ¿Y tú ves ahí mucha competencia o lo ves tú diciendo, bueno, esto está... Bueno, lo que he visto es algo por encima, pero nada, al final cada uno tiene que ir pensando en sí mismo, en el trabajo que yo he realizado, creo yo, y pues eso, centrarte en ti más que en fijarte en los demás, ¿no? ¿Y habías entreblado ya un tipo de amistad, de hola, qué tal, si nos conoces? Sí, algún mensaje por ahí de, oye, pues tengo muchas ganas de conocerte, tal, nos vemos pronto, porque ya es que me queda nada, ya te digo, en tres, cuatro días me voy. Pedro, ¿has notado como que desde que eres Mister España ligas más, la gente se acerca a ti, te escribes más WhatsApp, más... ¿entras más? Bueno, a ver, ahora como que me lo dicen más, ¿no? Yo voy por el pueblo, porque yo soy de pueblo, soy de aquí, de Cártama. Es Cártama que nos encanta, que nos ve mucho en Cártama, saludos a Cártama. ¿Cártama Estación o Cártama Pueblo? Cártama Estación. Estación. Sí. La Estación de Cártama. Y bueno, pues sí, lo típico, la gente me para más, oye, tal, pero vamos, sigo siendo el mismo chaval de siempre y ya te digo. Sí, ¿no? Sí, sí. No ha cambiado tu vida, ¿no? No, no, no ha cambiado. Fan en la puerta, queriendo entrar. Por redes sí es verdad que me llegan muchos mensajes y tal, pero vamos, yo sigo siendo el mismo. Y tú te has planteado que a la hora de participar y ser, por ejemplo, el ganador, que yo te vuelvo a decir, te voy a repetir, que tienes muchísimas posibilidades, prensa, incluso te ofrecerán realities para participar. ¿Estás dispuesto a seguir en eso? Sí, yo la verdad, como he dicho antes, esto es un mundo nuevo para mí, pero al final todo lo que sea… De gusto, de apasion lo que estás haciendo. Sí, o sea, ha sido algo que he descubierto y para bien. O sea, me he llevado una muy buena impresión de este mundo y me encanta estar aquí. O sea, es algo que… Y que continuarías, ¿no? Sí, sí. En lo que sea, en televisión, cine y tal. Sí, sí. Todo lo que sea, en abrir puertas y tal. Porque tú que has estudiado, ¿qué es lo que querías tú ser antes de eso? Yo siempre he querido ser piloto de avión. Ah, o sea. Sí. Ajá, vale, vale. Lo que pasa es que es un poquito caro. Claro, claro, claro. A lo mejor tú lo puedes pagar, ¿no? Si empiezas a ganar dinero con películas. Sí, claro. Yo… Poco a poco, poco a poco. Vale, vale, vale. Pero sin intención. Por ejemplo, si te tienta el cine, el mundo de las series, la televisión… Sí, la verdad es que, hombre, es un mundo… Yo creo que es espectacular, ¿no? Que a todo el mundo que pudiese tener la oportunidad, siempre se le… Yo la cogería. Vale, vale, vale. Me gustaría que te hemos visto sentado, que te pongas de pie, que seas amable, para que vas a lucir el pedazo de cuerpazo. Bueno, y el estilismo, ¿no? Es muy chulo, ¿no? Sí, es un poquito abstracto, ¿no? Pero… Esto es mano de… Esto es mano de Juan. A ver, darte la vuelta, darte la vuelta por aquí. A ver, darte la vuelta por aquí. A ver, darte la vuelta por aquí. A ver, mira, mira. Hay que tener valor también para, ¿eh? Va a lucir el tipo. Míralo. Subestilistas. Está muy gasto. Y aquí el chico… ¿Tú cuánto mides? Yo mido 1,90. 1,90, fíjate. Justito. ¿Cuánto pesas? Peso 88 kilos. Bueno, joder, nada, perfecto. Ahí está en la línea. Ahí estamos, ahí estamos. Genial, espérate. Pásate un poco, que se te vea que… Un poco de pasarela. A ver cómo pasa. Venga, a ver. Lúcete aquí. Pero rollo… Un poquito de música o algo, ¿no, Mario? Un poco de pasarela. Bueno, el tema míster, lo que es pasarela de míster y modelo, cambia un poquito. Venga, venga, vamos. Pero rollo míster, ¿no? Sí, sí, rollo. Venga, hombre. ¿A dónde tengo que mirar? Ya, ya. Tú pasas por aquí. Tú pasas y ya está. Hacia vosotros, ¿no? Sí. Date la vuelta. Date la vuelta. Vale. Ahora sigue por aquí. Ahora te quedas aquí en medio. Martín y yo nos acercamos porque nos vamos ya. ¡Olé! Qué maravilla. ¿Te podemos jugar así? Sí, claro. Qué maravilla, por favor. Pues, amigo, muchísimas gracias. Viva las esculturas humanas, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Pedro, que te deseamos toda la suerte. Muchísima suerte, tío. Ya lo vas a conseguir seguro. Eres un candidato del top 5. Claro que sí. Te digo que este programa siempre te da buena suerte. Viva Cartama. Viva España. Y viva Pedro. Feliz fin de semana. Que lo pasen bien en casa. Eso. Páselo bien. A partir de las 10. Comanse una pisana con la familia. ¡Gracias!